Hola a todos, bienvenidos a la Hora de Cuentos Bilingüe, traída a ustedes por la Biblioteca Pública de Inglewood. Mi nombre es Celia. ¿Listos para escuchar? Una vez más en inglés. Hola a todos, bienvenidos a la Hora de Cuentos Bilingüe, presentada por Inglewood Public Library. Soy mi Celia. Voy a contar tres para nosotros cantar nuestra canción de bienvenida. ¿Listos? Voy a contar hasta tres para empezar a cantar nuestra canción de bienvenida. Uno, dos, tres. Muy bien. Ok, this is our first story, Bear Came Along, read to you with permission by Little Brown and Company. By Richard T. Morris, illustrated by Leigh-Anne Pham. Once, there was a river that flowed night and day, but it didn't know it was a river, until... Una vez hubo un río que fluía noche y día, pero no sabía que era un río, hasta... Bear Came Along, hasta que el oso llegó. Bear was just being curious. El oso solo estaba curioseando. Look at him, very curious. When he realized what the river could do. Cuando se dio cuenta de lo que podía hacer el río. But he didn't know he was on an adventure, until... Pero no sabía que estaba viviendo una aventura. Hasta que... Froggy hop on. Hasta que Ranita le saltó encima. Froggy was a lonely frog who was looking for a friend, but she didn't know how many she had. Ranita era una rana solitaria que buscaba a un amigo, pero no sabía cuántos tenía. Hasta que... Until... The turtles show up. Hasta que las tortugas aparecieron. Las tortugas trataron de advertirles sobre las cosas que podrían salir mal, pero no sabían cómo disfrutar el viaje. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Beaver climbed aboard. El castor subió a bordo. Beaver was born to captain. He knew exactly where to go. But he didn't know about the detours. Until... El castor nació para ser capitán. Sabía exactamente a dónde ir. Pero no sabía sobre los desvíos. Hasta que... Hasta que... The raccoons dropped in. Hasta que los mapaches entraron. Los mapaches estaban muy entusiasmados con los tiros y las vueltas, pero no sabían que tenían que tener cuidado. Hasta que... Hasta que... Oh, look at them, how excited they are. Woohoo! Until... They crashed into duck. Hasta que se estrellaron con la pata. The duck was so content being right where she was, but she didn't know there was a wall to see. La pata estaba tan contenta de estar justo donde estaba, pero no sabía que había un mundo por ver. Look at the patita, so happy. Si, no, no. It was a wall to see. Until... Hasta que... Oh, oh. That looks... More fun. Look at them now. Ooh! Oh, God! That looks like fun. Se ve muy divertido. What's going to happen next? Let's see. Show me the page. Vamos a ver. Vamos a voltear la página y... Oh! Bear held on to Froggy. Froggy held on to Tolls. Charles held on to Beaver. Beaver held on to raccoons. Raccoons held on to dog. El oso se agarró de ranita. Ranita se aferró a las tortugas. Las tortugas al castor. Y el castor a los mapaches. Los mapaches a la pata. And... Woo! Oh! What a ride! ¡Qué viaje! So many different animals living their separate lives. But they didn't know they were in it together. Until... Tantos animales diferentes viviendo sus vidas separadas. Pero no sabían que estaban juntos. Hasta que... The river came along. Hasta que llegó el río. D, and... Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. We have time now for a song. Uh... Los pollitos. We are going to sing Los pollitos... When I count three. One. Two. Three. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da de comer y les presta abrigo. One more time in English. Baby chicks are singing. Cheep, cheep, cheep. Mama, we are hungry. Mama, we are cold. Mama looks for food. Mama looks for corn. Mama feeds them dinner. Mama keeps them warm. Okay, we are ready for our second story. Do not open this book. Read to you with permission by Simon and Chester. By Adam Lerham, illustrated by Forsyth, Matthew Forsyth. No abras este libro. Come on, seriously? Okay, whatever. I guess he don't mind being mauled by... Why? Here it is, the last guy who read this book. Here's the guy. Wait, don't turn the page. See all these warnings? No abras este libro. ¿En serio? Bueno, como sea. Supongo que no te importará ser mutilado por... ¿Qué? Monkeys? ¿Por qué? Aquí ya hace la última persona que le dio este libro. Aquí. Espera. No voltees la página. Muchas, muchas advertencias. Do not open this book. Otra vez. No abras este libro. So I'm getting noticed now. Maybe you should put this book back. You don't want to let the monkeys out. Danger. Peligro. Tal vez deberías regresar este libro. No querrás que se salgan los monos. Peligro. Why did you turn the page? ¿Por qué volteaste la página? Didn't you see the warnings? Stay on this page. You are safe here. This is a good page. I like this one. ¿Por qué pasaste la página? ¿No viste las advertencias? Quédate en esta página. Aquí estás a salvo. Esta es una buena página. Me gusta esta página. And stop. Wrong way. Go back. Please. More warnings. Más advertencias. Alto. Camino equivocado. Regresa. Regresa, por favor. Por favor. Oh, no. Now you've done it. Oh, no. Ya lo has hecho. ¿Qué tenemos ahí? It's there. Creo que se salieron los monos. I think the monkeys got out. What are they doing? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? What a mess. Qué desastre. Noddy monkeys. Monos traviesos. It could be worse. Do not tempt fate by turning the page. Please. Danger. Esto podría ser peor. No retes al destino volteando la página. Por favor. Peligro. Monkeys and tucans. Oh, I guess it got worse. Monkeys and monos y tucanes. Can you stop now? Everything used to be so good. Wait. Did you hear that noise? That didn't sound like... Espera. ¿Escuchaste ese ruido? Eso no sonó como... Monkeys. Monos. An alligator. Un cocodrilo. This is a catastrophe. Esto es una catástrofe. This calls for extreme issues. Only you can make things right. You should set a trump. Esto requiere medidas extremas. Solo tú puedes hacer las cosas bien. Deberías poner una trampa. Esto seguramente funcionará. Es una gran trampa. The banana. The banana. Let's see. Oh, the plant. Here we have the plant. The plant. Tucans and monkeys love bananas. Alligators love tucans and monkeys. You can catch them all in this book. A los tucanos y monos les encantan los plátanos. A los cocodrilos les encantan los tucanos y los monos. Puedes atraparlos a todos en este libro. Quiet now. Don't scare them. You need to be silent so they don't run away. Silencio ahora. No los espantes. Necesitas estar en silencio para que no huyen. This is your big chance. When I say go, you close the booth. Ready? Set. Esta es tu gran oportunidad. Cuando yo diga vamos, cierra seguido. ¿Listo? Vienes marcas. ¿Listos? Go. Fuera. We did it. We trapped them all. En colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Yay! I hope you like both stories. Espero que les haya, que hayan disfrutado de las, de los dos cuentos. And now it's time to say goodbye. Buenas tardes, buenas tardes. Ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Goodbye. Ya me voy. Goodbye. Hasta la próxima. Bye.